¿Qué es la República Oriental del Uruguay? La República Oriental buscará colocar 2.050 millones de dólares en títulos públicos que se suman a los más de 1.717 que emitió en 2016. Pedirá también 550 millones de dólares a organismos multilaterales, usará 200 millones de sus reservas internacionales y otros 170 provendrán de otras fuentes. De acuerdo al informe, el país tiene que cubrir este año pagos por 1.492 millones de dólares en intereses, 1.338 por amortizaciones, digo bien, y 120 millones de déficit primario, entre otros gastos. El déficit fiscal cerró en 2016 en 4% del PIB, el peor en 27 años, lo que superó el 3,6% que auguraba, que esperaba el gobierno de Tabaré Vázquez, que ya comienza este año con ciertas medidas de austeridad, con una subida de los impuestos personales. Gracias por ver el video.